Hola a todos, faltan solo un poco más de tres semanas para que empiece la NBA, por fin, y de hecho acaban de empezar los partidos de pretemporada, pero siguiendo un poco con la línea que estaba siguiendo ahora de hablar de jugadores españoles, creo que ha llegado el turno de hablar de Calderón, el último NBA que está ahí todavía un poco en el limbo, que ha tenido una carrera bastante larga y prolífica y me gustaría más que hablar de él de cara a este año, dado que actualmente todavía es un agente libre y lo tiene complicado, tal vez consiga un hueco en estas próximas semanas o si algún jugador se lesiona como base suplente, al final puede aportar todavía minutos, pero cada vez parece más claro que la carrera de Calderón en la NBA está llegando a su etapa final, por eso creo que es un buen momento para reflexionar sobre lo que ha sido su carrera y realmente lo que ha sido Calderón, porque lleva unos años en los que ya está jugando muy poco y realmente dando un poco de chisplas del banquillo y poco más, pero Calderón fue un jugador muy sólido en la NBA y creo que vale la pena recordarlo un poco. Bueno, antes de nada, si os gustó lo que estoy haciendo, por favor suscribiros, darle like y comentadme debajo, ¿vale? Y ahora ya sí, voy a hablar de Calderón, ¿ok? Para empezar, ¿qué decir de Calderón? Calderón es un jugador que ha estado 14 temporadas en la NBA, eso sí, 8 de las cuales fueron en los ratos, después de eso sí que ha sido más un poco un jugador de estos sin domicilio fijo, ¿no? Después de sus primeros 8 años en los Raptors, donde comenzó su carrera, ha estado 2 años en los Knicks, 2 años en Detroit, 1 año en Cleveland, 1 en los Lakers y 1 en los Hawks, o sea que 7 equipos en 14 temporadas no es muy alentador en el sentido de que le ha costado encontrar un domicilio fijo una vez se acabó su etapa en los Raptors, ¿no? Pero sobre todo en esos primeros 8 años, Calderón ha sido un jugador muy sólido y realmente que se merecía los minutos que jugaba y ser titular del equipo, ¿no? Desgraciadamente eso no vino acompañado de mucho éxito, al final estaban unos Raptors con crispos, pero poco más y poca, llegaron a playoffs en algunas ocasiones, pero poco éxito tuvo en ese lado, ¿no? Por suerte Calderón tuvo una cantidad enorme de éxito con la selección española que puede compensarlo un poco, ¿no? Calardones no le faltan. Sea como sea, Calderón es un jugador que realmente tiene unos números muy muy sólidos en su carrera. Nunca ha sido un anotador, desde luego, de hecho en su carrera promedió 8,9 puntos por partido, pero también promedió en su carrera 5,8 asistencias y eso incluyendo unas últimas temporadas en las que juega muchos menos minutos, ¿no? Pero en general se puede decir que lo que es su mejor momento en Toronto, la mayoría de las temporadas después de su segunda temporada, que fue un poco de toma de contacto en la primera y segunda temporada, promedió por encima de 8 asistencias por partido y ha estado en torno a los 10 puntos por partido en alguna temporada 9, en alguna 11, su récord fueron 12,8 puntos por partido. O sea, desde luego Calderón no era un anotador nato ni mucho menos, pero era un buen creador de juego, un defensa sólido y bueno, un jugador que robaba algunos balones, tampoco era excepcional, pero bueno, robaba algunos balones y sobre todo era muy eficiente. Sus promedios de tiros libres en su carrera son de 87%, su promedio de tiro de 3 está por encima del 40%, 40,7% y su promedio de tiros de campo es de 47% y eso ha bajado mucho en sus últimos años, pero Calderón realmente tuvo eso, unos promedios muy, muy buenos. Aparte de eso hay que sumarle que tiene dos récords de una temporada en la NBA. En la temporada 2012-2013 Calderón fue el jugador con mayor porcentaje de tiros de 3 de la liga, promedió un 46,1% de tiros de 3 en 3,9 intentos, que no es una locura. O sea, James Harden y Curry tiran 10 triples por partido ahora mismo, pero eran otros tiempos y casi 4 triples por partido con un 46% de acierto está muy, muy bien. Por otra parte tiene un récord que ya es un récord no de temporada, sino de la NBA y es que en su temporada, en su cuarta temporada, en 2008-2009, este récord me imagino que muchos lo recordaréis, Calderón promedió un 98,1% de tiros libres. Anotó un total de 151 tiros libres de 154 en esa temporada. Con eso lideró la liga en porcentaje de tiros libres, evidentemente, pero no solo eso, también batió el récord de porcentaje en una temporada de tiros libres de la historia de la NBA, que de momento sigue así. Y ha quedado segundo en otro récord, que es que esa racha de tiros libres, la más larga, fue de 87 tiros libres, que es la segunda más larga de la historia de la NBA, superada por un jugador que sinceramente yo ni conozco, Michael Williams, que emitió en 97 tiros libres consecutivos, repartidos entre dos temporadas, entre la temporada 92-93 y la temporada 93-94. Pero vamos, que Calderón sí que tiene su pequeño hito en la NBA. Aparte de eso, una vez se acabó su etapa de Toronto, lo intercambiaron a Detroit, estuvo allí un año, luego se fue a Dallas, luego dos en New York, y ya fue bajando poco a poco su aportación. Siempre ha sido un buen creador de juego y un buen tirador de tiros de tres. Por eso todavía a día de hoy es capaz de aportar un poco en el campo. Desgraciadamente es un jugador que con sus 38 años, o casi 38 años, un físico muy ya inferior a lo que era en su mejor momento, evidentemente, y un tamaño bastante limitado para la NBA, hace que sobre todo en defensa sea un problema. Ahora mismo Calderón en ataque todavía sabe pasar bien el balón y es un buen triplista, lo cual permite abrir el campo, pero en defensa ahora mismo resulta difícil estar en el campo, lo cual es una pena. Pero bueno, es eso. Quién sabe, tal vez consiga encontrar un equipo un año más. No creo que le quede mal. Aún si consiga un equipo este año, yo creo que ya debe ser su último año en la NBA. Pero bueno, es eso. Hay bastante que decir al final de la carrera. Calderón ha sido un jugador bastante sólido, pero me gustaría destacar una cosa de la que yo sinceramente no tenía ni idea y que me ha llamado muchísimo la atención. Es que Calderón en dos temporadas ha estado a nada, pero a nada, nada, de formar parte de ese famoso club del 50-40-90, club en el que ha entrado hace poco mal con Brockton, por ejemplo. Básicamente se llama, se denomina club del 50-40-90, a aquellos jugadores que durante una temporada promedian más de 50% de tiros de campo, más de 40% de tiros de tres y más de 90% de tiros libres. Esto es una eficiencia apoteósica y que muy pocos jugadores aún han logrado. Lo consiguió Malcolm Brockton el año pasado, Steve Nash lo hizo como cuatro veces, lo consiguió Novinsky, Curry, Kevin Durant, Reggie Miller, Larry Bird y poco más, la verdad. Y sin embargo, Calderón estuvo súper, súper cerca. De hecho, si no entró dos temporadas, una fue por un poquito de volumen y otra por un pequeño problema de porcentaje. Porque básicamente, obviamente tienen que poner un criterio de volumen de cara a este récord, porque si un jugador con muy pocos minutos que haya tenido un poco de eficiencia o un poco de suerte o lo que sea, pues podría entrar en ese récord. Por eso actualmente piden un mínimo de 300 tiros de campo anotados, un mínimo de 82 triples anotados y un mínimo de 125 tiros libres anotados. Calderón en una temporada, en la temporada 2008-2009, no, en la temporada 2007-2008, Calderón se quedó a 16 tiros libres de entrar en ese club. Promedió un 51,9% de tiros de campo, un 42,9% de tiros de tres cumpliendo el volumen, o sea, anotando más de esos 82 triples y más de esos 300 tiros de campo y un 90,8% de tiros libres. O sea, que el criterio lo cumplió, pero no anotó 125 tiros libres, solo anotó 109, porque no tuvo suficiente volumen. O sea, básicamente Calderón ha estado en una temporada de 16 tiros libres de formar parte de ese club de élite que he mencionado, de Curry, Steve Nash, Larry Bird, Reggie Miller, Malcolm Brogdon y poco más. Y eso no es todo, es que otra temporada más, la temporada siguiente, la temporada 2008-2009, Calderón cumplió todos los criterios de volumen, anotó más de 300 tiros de campo, más de 82 triples, bueno, de hecho creo que 82 o 79, pero en aquel momento hasta la temporada 2013-2014, en vez de 82 triples, pedían 55. Por eso Nobinski, por ejemplo, forma parte del club. Pero bueno, que me estoy liando con lo del club. Básicamente cumplió los criterios de volumen en todos los aspectos, esa fue la temporada de su récord de tiros libres, anotó 151, como dije antes, pero le faltó un 0,3% de tiros de campo, promedió 49,7% de tiros de campo. Lo he estado viendo, he visto las cifras, y básicamente si hubiera anotado en el mismo número de tiros, dos canastas más, dos canastas, simplemente en vez de 320, 322 de 644, hubiera hecho un 50% de tiros de campo y hubiera, o sea, habría entrado en ese club de 50, 40, 90. O sea, se quedó a dos bandejas o dos tiros de media distancia, probablemente dos tiros sencillos que ha fallado, de formar historia en la NBA, mucha más que la de su récord de tiros libres. Realmente es una pena, pero bueno, es agradable saber que al final un jugador español, en su mejor momento, realmente era tan eficiente, es algo de lo que yo no era consciente. Pau Gasol obviamente era un well-star, era otro nivel de jugador, pero esta eficiencia de tiros libres y tiros de 3, que se busca tanto ahora en la NBA, Calderón lo estaba haciendo hace 10 años. Así que nada, realmente es eso, me gustaba, tenía ganas un poco de rememorar lo que había sido Calderón, porque realmente es un jugador que ahora queda un poco olvidado, porque lleva años sin tener peso en la NBA, pero fue un jugador muy importante en la selección española y un jugador sólido y muy, muy eficiente y que le hubiera gustado a cualquier equipo ahora mismo en la NBA, tener un jugador como era él en su mejor momento, formando parte de su plantilla. Así que nada, esto ha sido todo y que tengáis un buen día. Adiós. Adiós. Adiós.